Música Esperamos que la salud pública en Jutiapa se fortalezca y que todos nuestros trabajadores estén imbuidos en que lo mejor en la vida es entregarse con pasión uno al trabajo. Y eso no se logra simplemente con el deseo, sino que capacitándose a diario. Nosotros no podemos dejar de estar pensando en que los grupos más vulnerables, como son los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos, no podamos darles prioridad. Vamos a darle prioridad a todo aquel que tenga un dolor, una molestia, una enfermedad. Pero también debemos de pensar en las personas sanas y en nuestro medio ambiente que ha sido tan deteriorado. Esperamos la ayuda, como siempre la hemos obtenido, de todos los medios de comunicación para reforzar nuestro trabajo. También así esperamos de que las autoridades del Ministerio de Salud Pública nos sigan apoyando como lo han hecho a través de esa gestión que nosotros hacemos desde acá abajo y que ellos nos responden allá arriba apoyándonos. ¿Qué opinión le merece la Asamblea del Sindicato de Salud aquí en el interior del área de salud, doctor? Me parece muy positiva porque las organizaciones sindicales implican una fuerza que debemos de aprovechar precisamente para esos fines que hemos dicho. Buscar el bienestar general, buscar la salud mental y qué mejor que tener una buena disposición de escuchar aquellos reclamos que puedan provenir de los trabajadores, ya sean profesionales o gente no profesional, pero que le está sirviendo a la población desde el punto de vista salud.